Ahorita tenemos una entrevista muy importante y es con el Dr. Miguel Valdés Miki. Vamos a hablar sobre la obstrucción intestinal. Doctor, bienvenido a Mujer. Buenos días. Hola, ¿cómo están? Nuevamente, saludos a todos. Qué bueno tenerlo por acá, buen tema. Y de seguro, como van a haber consultas, vamos a compartir el número con nuestros televidentes. Exactamente. 6980-24-98, 6980-24-98, si quiere aclarar cualquier duda en estos momentos. Bienvenido, doctor. Sí, hola, ¿cómo están? Bueno, el tema de hoy es acerca de la obstrucción intestinal. Es un tema un poco amplio, pero de suma importancia. Hay diferentes tipos de causas. Hay que diferenciar entre una persona, entre la infancia, entre los niños y las personas adultas. Obviamente yo no veo niños, así que vamos a enfocarnos solamente en las personas adultas. La obstrucción intestinal, para definición, ¿qué es lo que es? Básicamente es como la palabra lo dice, es una obstrucción o una obstrucción del intestino. Puede ser intestino delgado, puede ser intestino grueso. Y varían las causas, dependiendo del sitio donde sea la obstrucción. Si tenemos una obstrucción alta, generalmente intestino delgado, hay ciertas causas y la obstrucción en el intestino grueso se ve por otro tipo de causa. Pero para resumir un poco en cuanto a las causas, la causa principal en los pacientes adultos en función intestinal es lo que se llaman las adherencias, las adhesiones postoperatorias. Es lo que pasa, todo paciente que se opera, que se hace algún tipo de cirugía, que tiene que abrirse el abdomen, esto posteriormente al cicatrizar crea cierta fibrosis que va haciendo que el intestino se pegue uno con otro, como una cicatrización por dentro. Entonces, esto hace que esas fibrosis en ciertos momentos ocluyen el intestino y hace que su contenido normal no pueda fluir naturalmente. Entonces, estos pacientes producen, tienen cierto tipo de síntomas. Los síntomas principales en los pacientes que tienen obstrucción intestinal generalmente son dolor, dolor tipo cólico, que inicialmente es leve y se va incrementando a medida que la obstrucción puede que vaya empeorándose. Vómitos, obviamente porque el paciente al estar obstruido, el líquido que se produce normalmente en el estómago o el intestino no puede fluir normalmente y entonces el paciente puede presentar. Vómitos, igual al no pasar el contenido hacia el intestino distal, el paciente no va a presentar evacuación, el paciente tiene días de que no evacúa y puede también lo que se llama obstipación, que el paciente no puede canalizar gases. Entonces, eso es por la obstrucción del intestino. Entonces, es de suma importancia conocer más o menos los síntomas, conocer las causas. Si un paciente está posoperado, que puede ser una operación temprana, puede ser una operación que fue hace 5, 10, 15 años y comienza a presentar estos síntomas, es mejor que esto vaya a la cuarta urgencia porque esto puede empeorarse. Otra de las causas que puede producir la obstrucción intestinal son las hernias, las hernias de la pared abdominal, ya sea a nivel umbilical, a nivel inguinal, que son las más frecuentes, o pacientes que están posoperados que tienen una hernia en el sitio de la incisión operatoria. ¿Qué pasa? Se mete intestino en la hernia, la hernia básicamente es un defecto en la pared abdominal, se introduce intestino por ahí, se ocluye y obviamente produce la obstrucción. Y la otra causa es el tumor, son los cánceres. Esto generalmente se ve más en lo que es el intestino grueso, en el colon. Ya lo habíamos hablado anteriormente en una entrevista que teníamos que hace una semana y media, en donde uno de los síntomas ya de un tumor avanzado es la obstrucción. El intestino se ocluye porque el tumor va creciendo por dentro de la pared del intestino hasta que llega un punto en que lo ocluye totalmente y las heces, el líquido no puede transitar normalmente y el paciente comienza a presentar síntomas. Dentro de los cuales también cabe mencionar, el paciente puede presentar lo que se llama la distensión abdominal, el paciente que de repente aumenta el perímetro o el volumen intra, el volumen intradominal, el paciente que de repente se ve como si estuviera embarazada o embarazada. Y entonces vienen todos estos tipos de problemas. Doctora. La mayoría de los... Ah, dígame. Ah, disculpe, ahorita que lo mencionas que conozco un caso, de hecho de una persona que precisamente le estaba creciendo la panza y no por embarazo y fue bastante, o sea, fue una preocupación bastante grande y al final tenía mucho líquido, pero esto, ¿qué hacía? Obviamente estaba apretando todos los órganos, los intestinos y demás, tanto así que luego de la operación, esta persona pues me mencionaba y decía que sentía que los órganos prácticamente bailaban en su cuerpo. Yo estaba impresionada de esto. Bueno, lo más seguro es que este paciente tenía... Lo más seguro es que este es un aumento de lo que se llama una citis, que es ya sea por trasudado o exudado, que hay un aumento líquido en la caída abdominal. Si es una cosa, si es algo importante la cantidad de líquido que tiene, eso produce que el abdomen se vea de esta manera, incluso también puede presentar problemas obstructivos. Otra de las causas también son los tumores que no necesariamente son del intestino, son los tumores extra intestinales, pero con un tamaño importante que va creciendo, eso puede comprimir externamente el intestino y hacer que se obtuviera. Hay diferentes tipos de causas de estos problemas, lo importante es si el paciente comienza a presentar estos tipos de síntomas, acudir a su médico porque si esto se trata tempranamente es mucho mejor. ¿Por qué es lo que pasa? Si tenemos un paciente que lo tratamos temprano, generalmente esto se maneja hospitalariamente, le damos medicamentos intravelosos, se le deja en nada por boca porque el paciente obviamente al estar obstruido no puede comer y posteriormente vemos si hay mejoría, porque hay veces que las obstrucciones no son totales, sino son obstrucciones parciales. Entonces el paciente con el manejo médico, el reposo intestinal, no comer, manejo de la hidratación intravenosa, a veces hay que poner antibióticos, el paciente mejora sin necesidad de cirugía. Sin embargo, hay veces que esto progresa o llega a un estado avanzado y el paciente obviamente amerita una cirugía de urgencia, que en estos casos es más riesgoso porque el paciente muchas veces ya entra en un patrón séptico con el proceso de infección sistémica y el riesgo de morbid mortalidad aumenta en estos casos. Así que básicamente lo importante es reconocerlo temprano, acudir al médico tempranamente para ver si esto se puede manejar ya sea médicamente y si vemos que no va mejorando, operarlo de una manera temprana antes que esto evolucione a una catástrofe, porque hay veces que el intestino al estar obstruido llega a perforarse y esto obviamente produce una sepsis intraabdominal y esto ya es algo mucho más grave. Claro, doctor. Doctor, ¿existe la posibilidad de que a la persona se le obstruyan los intestinos más de una vez? Sí, definitivamente. Hay pacientes que están poco operados y tienen estos cuadros obstructivos crónicos. No necesariamente llegan a cirugía, pero el paciente presenta una vez al año, dos veces al año o cada tres años de repente se obstruye, ingresa al hospital, se maneja, mejora y se va para su casa. Pero sí, no es inusual ver un paciente que presente estos cuadros obstructivos mayormente lo que son por causa de las adherencias poco operatorias. Porque si es por causa de un tumor, obviamente el paciente se opera, se reseca el tumor y eso se alivia. Y las hernias igual, si es una hernia que merita tratamiento, se le opera la hernia y el paciente generalmente mejora por eso. Pero las obstrucciones de carácter crónico mayormente se ven por causa de las adherencias posoperatorias. Claro. Doctor, usted estaba conversando sobre la fibrosis posoperatorio. Esto indicaba, si no me equivoco, pues que realizaba algún tipo de, ya sea infección y demás. ¿Esto es lo que empieza a ocasionar un tipo de problema en ellos? ¿Depende del tipo de piel también? Sí, el caso es que todo paciente operado que se tiene que abrir y manipular los intestinos, uno mete la mano y esto produce adherencia. Esto produce que posteriormente cuando el paciente va mejorando, se crean estos tipos de adherencias que no necesariamente van a causar una obstrucción, pero pueden hacerlo. Actualmente con el advenimiento de la cirugía mínimamente invasiva, la cirugía laparocópica, la cirugía robótica, en donde ya uno no mete la mano, sino mete unas pinzas, se disminuye el trauma quirúrgico porque ya uno está manipulando mucho el intestino y esto disminuye mucho los riesgos de presentar posteriormente cuadros obstructivos. O sea que esto es una ventaja que tenemos en la actualidad por el tipo de cirugía que estamos realizando, un alto porcentaje de los casos de las cirugías intraplominales ya se hacen por esta vía. Entonces obviamente disminuimos los procesos de adherencia postoperatoria, la fibrosis esta que se produce al momento después de la cirugía y esto conlleva a una mejor evolución del paciente. ¿Qué tiempo puede durar este tratamiento, doctor? Bueno, generalmente se dice que el paciente que presenta una obstrucción intestinal ingresa al hospital, ¿verdad? Es importante saber cuándo empezó este problema, porque generalmente en un lapso de 48, 36 horas, el paciente debe tener una mejoría significativa. Si el paciente no mejora con la medida conservadora en este lapso de tiempo, entre, como le dije, 48, 36, 72 horas, entonces ya uno tiene que decidir qué opción tomar, porque a medida que pasa el tiempo, la obstrucción no mejora, el riesgo de perforación del intestino, de producirse una sepsis más alta. Entonces ahí obviamente entra lo que es el juicio clínico del médico con el advenimiento también de las pruebas radiológicas que nos ayudan a ver cómo va la evolución del paciente y esto entonces nos ayuda a decidir si el paciente no tiene una mejoría que nos está gustando, una mejoría significativa, proceder entonces a un procedimiento quirúrgico y ver qué tipo de procedimiento es el que más le conviene. Generalmente yo diría que son dos, tres días críticos después del inicio del problema para poder decidir entonces si el paciente va a mejorar o no y ver si necesita algún procedimiento quirúrgico. Doctor, una pregunta. ¿Cuál es el procedimiento? Una vez me detectan que tengo obstrucción intestinal, pasan las horas, los medicamentos no funcionan y me tengo que ir a operar. ¿Mis intestinos sufren alguna consecuencia? ¿Algo pierdo? ¿Hay algo que falle en mí después de operarlo o todo queda perfectamente? Eso básicamente depende de la causa. Depende de la causa, por qué se produce la obstrucción y cómo vamos a solucionarlo. Si es un problema de adherencia y el paciente lleva a la cirugía, entonces obviamente hay que buscar dónde está esa adherencia, dónde está ese sitio. Generalmente cuando tú operas, muchas veces no sabes dónde está el problema, ¿verdad? En los casos de adherencia, entonces tú tienes que básicamente recorrer todo el intestino de su inicio hasta el final para ver en qué sitio está el proceso obstructivo. Muchas veces no es fácil. Imagínense, el intestino delgado mide 7 metros. Cuando tú operas un paciente de urgencia con esta obstrucción, todo el intestino está dilatado aproximadamente al sitio de obstrucción. O sea que es difícil manipular eso. Por eso muchas veces estos casos de urgencia quedan operados vía abierta, porque muchas veces la vía laparoscópica es difícil de poder ver. Entonces el paciente hay que abrirlo, hay que buscarlo, ver todo este intestino dilatado, llegar al punto donde está la obstrucción y muchas veces una adherencia que se puede cortar con tijera y ahí termina el problema. Pero otras veces hay torsiones del intestino, en el intestino ya se ve sufrimiento intestinal y no se puede dejar así. Entonces hay que cortar intestino, volverlo a empatar y obviamente son cirugías un poquito más complejas. Pero si el paciente se opera y mejora este proceso, ya sea que tenga que resecar intestino, quitar adherencia, mejorar la hernia, el proceso postoperatorio del paciente queda normal. Obviamente después de una convalescencia, después del proceso de recuperación, después de la cirugía, el paciente queda bien. O sea, no es que va a estar con algún tipo de problema posterior grave. Claro, pero también depende, me imagino, del cuidado que tiene que tener al 100% este paciente pues para que la mejoría sea más pronto y pues viniendo de una operación bastante delicada también. Doctor, para recapitular un poquito, mencionamos que entonces la hernia, el tumor también pueden ser pues las causas de este problema en los intestinos. ¿Qué otra cosa mencionamos? No sé si también hablamos de la alimentación. Bueno, la alimentación es vital para todo. La alimentación en estos casos, una alimentación sana, ¿verdad? No hay una dieta específica para el paciente que esté obstruido. Realmente si tú tienes un paciente con obstrucción, lo primero que tienes que hacer es pararle la alimentación porque obviamente tiene que mejorar esto. Si mejora médicamente y el paciente, ¿cómo nosotros nos damos cuenta que el paciente ha mejorado? Obviamente el volumen del abdomen, la distensión abdominal mejora, comienza a tener ruidos intestinales, por ejemplo, tú le pones el estetoscopio en el abdomen y eso nosotros escuchamos los ruidos de la perital sin normal del intestino y entonces ahí nos vamos dando cuenta que el paciente va mejorando. Igualmente el paciente comienza a evacuar, comienza a canalizar gases, el paciente se siente mejor, entonces ya está esta mejoría clínica y por laboratorios y por radiografía nos van diciendo que el paciente ya va en proceso de mejoría y que no va a meritar un tiempo de sentir, ¿verdad? Y la alimentación, después que empezamos el proceso de que ya está mejor, comenzamos con alimentos líquidos, ¿verdad? Para ver si los tolera y va viendo si no hay vómitos, entonces uno va avanzando periódicamente a mide que el paciente va mejorando hasta llevarlo a alguna alimentación normal que tenía previamente antes del problema. Excelente doctor, mil gracias por haber estado con nosotros en esta mañana. Por aquí Pablo ya está, prestando atención. Bueno, saludos a Estela, doctor. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Se le saludará. Es el marido de Estela Lauri. Mira, no sabía. Claro que sí, esto es una familia. Un gusto, un gusto. Muchísimas gracias, doctor Valdés. Gracias por informarnos. Gracias a la orden, cualquier cosa y saludos y cuídense. Gracias, doctor. Nos vemos.